Buenas noches, o tarde, somos fase M y esto no es noise, es joy. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este video. Este video. Gracias. 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 Los habitantes. Este video. Este video. periférico. en una ciudad. cualquiera de la ciudad. presidente, ¿no? llevar más de la ciudad. Llevar más que a tener bajones de vez en cuando. Este festival se hace también para intentar remontar un poco ese bajón en el que hemos estado todos estos meses. y un poco, como frente a esta distopía en la que nos están haciendo vivir, pues reclamamos poder vivir la utopía y al final la palabra y la poesía tienen mucho que ver con la utopía. Gracias. Que igual me he dejado algo. Que igual me he dejado algo. Bueno, yo voy a hablar de lo mío. Yo quería deciros que dentro de las terceras jornadas de poesía de Torrero estéis atentos en las calles. Este año el número de espectáculos ha tenido que ser bastante más reducido, por lo que os podéis imaginar. Pero sí que hemos querido que la poesía esté presente de alguna u otra forma. Entonces, hay una serie de instalaciones poéticas en las que hemos involucrado a centros educativos, comercios. Y, bueno, el sábado hay preparados algunos recitales intermitentes sorpresa. Entonces, los que vivís en el barrio, los que queráis acercaros a este barrio, estaros atentos porque además también hemos involucrado a vecinos y vecinas y se oirá su voz recitando poemas a lo largo de todas las calles. Y para terminar, esto es un poquito más complicado y no tiene que ver con esto. Cuando terminemos, subiremos otra vez para daros indicaciones de cómo ir saliendo. Eso, ¿vale? Cuando esto acabe, quedaos sentados. O sea, las presentaciones las terminamos, pero sí que subiremos un poco para indicaros que vayáis saliendo de forma ordenada y primero los que están más cerca de la puerta. ¿Vale? Ya lo has dicho. Ya, ya lo he dicho. Bueno, pero subimos para decirlo otra vez, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. 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 Uno, que en el libro es cinco. Soy. Soy el charlatán del muscular. Hay en mí caricaturas y abismos de ridículo, deliciosas, impalpables e imparables ironías. Hay símbolos. Hay símbolos enredantes y definitivos, cascadas de hilaridad irrefrenable. Hay cinismos entrecursados o reveladores gamas de la tosquedad y la absurdez. Hay máscaras del dolor y la nostalgia, gestos hay espasmódicos y vacilantes. Hay en mí toscas y bizarras muecas camufladas. Y la descomposición de lo gastado y lo caduco, el refinado de los nervios para reír del dolor, la carcajada, la risotada y la contorsión de las sociedades futuras. Me veis destruir a mí, charlatán precuscular, todas vuestras torpes ideas de la perspectiva, de las proporciones del tiempo y del espacio, las de la belleza que creéis divina e inmutable. ¿Veis en mí cómo me mueven para hacerlo? Reaccionad pues, os pido, ante tal maravilla. Y reís, os digo, como sepáis hacerlo. ¿Se acaso reís? También si no. Dos, que en el libro es seis. Seguir cruce entre la inocencia y la reflexión, entre el artificio y la naturalidad. El absurdo mecanizado de lo que al cuerpo acontece. La disolución del todo, de vuestro todo, también la de vuestro cuerpo. Vuestra palabra calla algo, pero habla el cuerpo otro, el mío. Libre, el regidor, dicen de mí mismo. No traiciendo, sin embargo, al pensamiento del poeta, sino que traduzco pasiva, ornamentariamente, íntimas formas de ser de la exactitud y la precisión. Lo orgánico de mi voz es un fonógrafo. La grabación en una cinta magnetofónica. La disociación de la palabra y su instrumento. En el cuadro de mandos de la central que dirige la fiesta, un perfecto maquinista es el que ahora a vosotros os habla. Imagen o contraimagen, mi palabra es regulada, es moldeada, es la transfiguración, la esencia mecánica o la acrobacia liberada. Y combato, con ella, la peor de las decadencias. Todo, todo, también esto es un gran piñón. Tres, que en el libro es dos. Tan solo a vosotros os muestran de mí esta carcasa de madera que es mi cuerpo. Y me gobiernan como si yo mismo me moviese. Soy el simulacto deforme, pero real. Este cuerpo es mi propia ortopedia, mi semejanza o simulacto, el retrato, la sombra del espectro que ahora veis. Pero bajo esta faz fingida y maquillada siguen los músculos siendo los mismos. Sabed que, como aquel, tengo ojos, manos y órganos, afectos, proporciones, sentidos y pasiones. Sabed que me alimenta lo mismo que a vosotros. Que también las armas me hieren, que suelo enfermar. Sabed que sé, como cualquiera de vosotros, del frío y del calor. Y sabed que hay sangre si me pinchan, risas en las cosquillas, o muerde si soy envenenado. Y que si me ultrajáis, tal vez haya venganza. Cuatro, que en el libro es tres. Me desplazo torpe y mecánicamente, los miembros como péntulos sacudidos describiendo líneas curvas. La figura como agitada y movida de manera puramente casual. No sé nada de la inercia de la materia. Tan solo gozo el suelo. Moverme, sin embargo, no es dar vueltas a la manivela que hace sonar el organillo. Aunque mi cuerpo movido sea también cuerpo sonante. La caja torácica que al rastro es un cubo. Una esfera, el vientre, y un cilindro, el cuello. Cilindros también, los brazos y las piernas. Y pequeñas esferas, mis articulaciones. Una esfera más, hervida, es la cabeza. Y una línea, me une el corazón con el cerebro. Aquí os mostraré, os muestro, mi rotación en voluntas, conos, discos y espirales. La vida que me otorgan, o la que ahora os ofrecen. Así lo haré, torpe y mecánicamente. Y apenas, os digo, sin rozar el suelo. Cinco, que en el libro es siete. Os decís del llurgo, mas no creéis en modo alguno estar hechos del mismo barro que estas figurillas que vosotros modeláis. Olvidáis el tesor del premio y el vacío. Y no queréis saber de la astilla. Tampoco del aliento, ni del fuego o del agua, ni de la nobleza de la que, desgarbado e incluso, he sido fabricado. La forma y la medida de mi cuerpo es el renovado empalaje de todo lo que sois. Lúdica maravilla que os asustaba. Tanto mima o maufracio, la íntima correspondencia entre ser los hacedores o los espectadores. O tal vez, también, esas dos fantoches. Con máscaras de cartón o de madera, el fondo paralizador de las cosas se hace visible. Y los niños, si los hay, pagan tan solo la mitad de la entrada. Seis, que es nueve. Lo que aquí sucede no puede suceder nunca. Esas mis palabras, decís, que no dicen la vida. A la espera del silencio, en el que comience, insistís, una gran luz. También se pliega el párpado de madera y tirado por los hilos. Se entrecierra la boca en un último aliento. Se recogen sobre sí los dedos como el cuerpo. Y la mueca se cuaja en este teatrillo de papel. La mía tanto como la vuestra. Es el misterio bufo del espectador paralizado. El de la mudez parlante que me otorgáis para deciros. Es el noble y libre arte del decir. Como el torpe arte del callar. Adormilados en la solemnidad del patio acartonado de butacas. Apenas loco el suelo, resquebrajado a vuestros pies. Apenas me llere la resquebrajadura que os nombro y digo. Lo que aquí sucede no puede, decís, sucedar nunca. Sin embargo, se me agolpa y se me agolpará a la boca en todas las funciones. Y siete, que en el libro es diez, que son números de perfección. Podría llevar tallado sobre la áspera madera de mi espalda un viejo verso del joven Baudelaire. Uno que hablase del jubileo y de la despreocupación. Del armisticio de lo maléfico y de esas solemnes fiestas para compensar las malas rachas. Uno que hable de un alto en las luchas y en las contiendas universales. Un verso sobre el pavoneo. El pavoneo de los días solemnes de esas barracas que chillan, rugen y boraman. Un verso que diga y nombre el aplomo de las convulsiones resecas en los rostros de tontos y listos. Uno que anuncie el destello de los saltos y los buencos. El olor a incienso y a fritura. Podría llevar tallado sobre la áspera madera de mi espalda un verso de viejo saltimbanqui. No puedo llevar el verso del gozo y la ganancia. No el del derroche o el del pan para mañana. Llevo si tallado sobre la áspera madera de mi espalda el verso del atavío de la miseria. Y el del destino cumplido. El de la mirada inolvidable sobre la muchedumbre y las luces. Infortunio y maravilla de quien sobrevive al mundo olvidado y son. Infortunio y maravilla de quien sobrevive al mundo olvidado y son. Infortunio y maravilla de quien sobrevive al mundo olvidado y son. Infortunio y maravilla de quien sobrevive al mundo olvidado y son. Infortunio y maravilla de quien sobrevive al mundo olvidado y son. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Os veo motivados. Yo lo primero que querría hacer antes de nada es dar las gracias a... Cada vez le doy menos las gracias a las instituciones y más a la gente que tiene ilusión y monta cosas. Y no por nada, las instituciones están muy bien, pero considero que es su deber. Sin embargo, la gente con pasión y con ilusión no es su deber. Simplemente lo hacen por amor. Como yo, hago esto por amor, porque muchas veces no es nada satisfactorio y menos en las circunstancias que corren. Y por supuesto, que estéis todos aquí, más importante todavía. Así que espero que no puedan con nosotros nunca en este sentido. Bueno... ¡Motivaos, motivaos! Bueno, pues eso. Yo venía a presentar el libro. De entrada lo tiro, que alguien me diría, esto es un gesto prescindible, pero... Veréis, el libro es... Me cambié de barrio, me mudé de lugar y llegué a otro barrio que de repente estaba todo cerrado, todo era inactivo. Eran inactivos los que vivían en él, eran inactivos los comercios. La crisis le había pasado muchas facturas y ahora, con esta nueva crisis, pues está hecho un desastre. Y en vez de hacer una crítica, porque a mí la crítica... O sea, la crisis económica, que bastante importante lo es, me preocupa todavía más la crisis ética. La gente que en vez de andar tira las piernas. La que se consuela en su barrio de occidente y no piensa en ninguna otra cosa. Y a todos ellos le dedico con... Este libro, realmente. Pero con toda la sorna del mundo, claro. Y el título del libro me lo dio la cita del libro, que es una cita de Walter Benjamin. Me gusta mucho su libro, Los pasajes. Qué punto, Chaco, bueno. Pero es muy interesante. Él habla de que los pasajes son, en cierto modo... En los pasajes, los paseantes son, en cierto modo, los habitantes de un panorama. A ellos dan las ventanas de este edificio. Se les observa desde las ventanas. Pero ellos mismos no pueden mirar hacia adentro. Y no solamente me acuerdo de las ventanas arquitectónicas, que entonces lo eran también. Ahora me acuerdo de las ventanas digitales, que también forman parte de un gran destrozo humano en el que vivimos. Y entonces voy a empezar el recorrido, el pequeño recorrido que voy a hacer de mi barrio, con mi vecino Javi. Cuando llegué, mi vecino Javi estaba al lado. En mi barrio, las casitas son pequeñas. Y él vivía en la de al lado. Y se dedicaba a poner la música en el coche y a trabajar en su casa. De manera que todos podíamos disfrutar de su jodida mierda de Cadena 100. Entonces, yo un día intentándose digna le dije, a ver, Javi, ¿puedes bajar la música? Y me dice, ¿tú a qué te dedicas? Y yo intentando, insisto, ser digna, digo, no, es que soy escritora, a ver si funcionaba. Y me dice, entonces, tú no necesitas silencio, tú necesitas una inspiración. Y decidí, decidí que me iba a vengar de él. El señor García. Aquí estoy yo, plantada a todo querer por las ventanas que son siempre un homenaje al asomarse. Mirando adentro al hombre tibio, camiseta y cadena haciendo el desayuno. Como todos, pensando lo que todos. Flaco el detenerse, gordo el exponer sus opiniones calcadas de la radio. El eco suspendido en la garganta, mirándose los lipomas. Subido en el estrés como en un windsurf, hacia la orilla del precipitarse. Señor García, todos los asuntos son previamente trazados en las regiones del aire. Señor García, mírese bien en la plenitud de su fitness, en la carrera inmediata. Es usted un producto liquidado en la soberanía del ansia. Deténgase y mire la delgada privacidad que son los otros. Dese prisa en el interior de la prisa y compre acciones de vacío. Señor García, sabemos que su calva protocancerígena es la pista de aterrizaje para ideas transeúntes. Qué triste es el huevo de su desayuno. Lo único que le queda lo continental. Por lo demás, todo es agujero. Cuídese cuando salga a la calle, porque está lleno de traiciones este vivir en una realidad terapia. Desengañese, García. No es usted nadie que interese. Pero si lo piensa, hay algo mejor que no tener sobre los hombros la responsabilidad de ser alguien. Simplemente sea, García. Mire por su ventana todo querer la psicosis de lo que sucede. Abísmese en lo que sepa y déjese llevar por el lejano sonido que promete el dorado de sus dos tostadas. Te tenías que ir a la compra, sacar dinero, al banco, a lo de esto, a lo de otro. Y pasabas por esa plaza, esa plaza. Si es que yo creo que donde vive te termina modificando la forma de ver el mundo. Si vives en una roña, ¿sabes? Al final todo es roña. Afectan los paisajes, lo digo de verdad. Bueno, pues andando en el barrio se me ocurrió este... Os lo juro, eh. Llegué a mi casa y apunté lápiz... No, apunté perro, uñas... Y me salió el poema de Tirón, una cosa curiosísima. Hacía años que eso no me pasaba. No os voy a contar mi vida. Las cosas del barrio. Las cosas del barrio tachonadas de chicles. Dejados a la impronta primera de la desgana lateral del escupitajo. El kiosco rodeado por pensionistas que destellan el impulso semigaláctico de la cerveza. Hablando de contrabando de tabaco. Actualizando cartillas exiguas bajo el tondo del cajero que ya no da. Y un olor ameado de gato por las esquinas todas del kiosco cubierto de la pringuentera del verano. Un señor occidental, qué pena, que en vez de andar tira las piernas con las chanclas llenas de uñas arrastrando a una mascota también obesa por la acera trufada de mierdas con forma de chantilly. Se para de repente frente a un señor que lleva el oxígeno en un carrito para decir una sola frase que es contestada desde la profundidad de unos pulmones como odres estrujados que salpican salivazos al horizonte muy tocho de esta tarde. Una pequeña cotorra abre sus alas verdes sobre la tensión azul fobista del aire. Inco la cabeza en la misma esquina de volverme y veo que ya no estoy allí. Mira, mira bien el muro grafiteado donde te das de frente y justo donde Bane ama a Iván, ahí mismo languidezco como una hermana bronte caminando hacia su hayward. Lo que se siente te exime de donde estás, te lleva de las manos a los confines del espacio-tiempo a estar y no. El chicle que se me pegó en la suela de esta mañana me ha mantenido entre la realidad y el vuelo. Y luego dice, bueno, me voy de viaje al extranjero de otro barrio y te vas en el autobús circular. Y te encuentras lo mismo. Es que todo barrio occidental es un barrio derrotado, menos este barrio que me ha encantado nada más llegar. Pero eso debe ser porque es República Independiente o algo. Bueno, y yo iba en el circular enamorada perdida en aquel entonces. Viajo en el autobús con la idea firme de ti. Justo cuando en la mochila del animador sociocultural el embutido empieza a saber a fruta, una gorda suda en exceso sus cinco ideas generales. Todavía me es extraño encontrarte frente a frente. Un viejo ronda con sus gafas de lejos el culo de cerca de la interina. Que finge ser fija, que finge ser lista, que finge no advertir el gesto del viejo, que finge no verme pensando en la idea redonda de ti. Justo en el momento en el que el retrovisor encuadra el frío de dos tibios que se gustan muy atrás en los asientos, tu secreto se parece al mío. Soy el escaparate hecho trizas de mi activo presente con tu pasivo de futuro. Aplausos Y luego ya, y luego ya, y eso, en realidad porque en el autobús para ir a pagar una cosa... Una cosa, es que ni me acuerdo qué era. Y ahí también tomé nota, porque yo me tenía que vengar como fuera de aquella putada que me había sucedido en la vida. Y se llama día de burocracia. No sé qué iba a pagar, la verdad es que no lo sé. No llegué a pagarlo. Hola, buenos días, digo yo. Pase por el detector, dicen ellos. Paso. El detector no detecta mi recortada interior. Cojo un número Z028. Espero. Mientras, la autoestima hace lo suyo hacia abajo. Asunto de serotoninas. El bolígrafo lleva cadenas en el mostrador. Uf, es un asco de metáfora. Pero yo estoy desesperada por distraerme de los potos trepando por un palo muy sucio. Los potos de oficina son colocados como armas de depresión masiva. Son los agentes florales. Nunca me fío de un poto. Son un juego de oficina que parece decirnos de manera estúpida. ¡Hagamos naturaleza! ¿En serio? ¿Con un poto? Pienso que pantalla es un nombre adecuado para esa forma de pertrecharse de Isabel, María. ¿Cómo será con sus hijos? ¿Jugará a las cartas en verano? Hola, dice. Hola, digo. A esas alturas mi metáfora ya la he ejecutado por inánime, por robótica, por poto. Z028 soy. Y protesto. Protesto por usted. Por el poto. Por el bolígrafo que no da más cadena para mi firma. Protesto por la decoración de informalismo arquitectónico de barrio. Por mis alelos que no bastan. Protesto por su pinza del pelo hecha para soltar una melena de pringue. Protesto por los intermediarios que hacen agujeros de rata para que nos asomemos. Protesto por tener que venir a demostrar que hay que fiarse de mí. Protesto. 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 Me mira. Ella me mira como la rata que está a punto de abalanzarse. Me mira con algo que parece humano de repente. Su número no es para esta ventanilla. Y de repente, rata, poto, informalismo, bolígrafo y mundo. Me hacen sentarme con la vida destrozada de repente. Mientras, a Z028 se le ha colado Z029 en la ventanilla correcta. Z028 muere esa mañana y deja cadáver en la papelera. Con otros números apiñados de otros cadáveres. ¿Quién sabe si libres? Y juro que vi al poto reírse con todas sus hojas. Etimología, hazme un favor que poto venga de potar. Bueno, hasta ahí creo que llegaba mi memoria en el día de hoy. Pero no me va a salir. Pero bueno. Os voy a leer un par más y... Este ya es sinceramente un poco la... El asco ya en el que vivimos total. Esto es para animaros. Esto... A ver si cojo el tono crece pelo, de vendedor de crece pelo, que sería muy guay. Si usted no tiene tiempo... Se llaman los kits de pensar. Ya como nos lo dan todo hecho, ¿sabes? Si usted no tiene tiempo pero necesita que le admiren por su alto compromiso intelectual. Y necesita solventar asuntos urdidos por otros, pero no por usted. Porque usted debe tonificarse en el gimnasio y trabajar y recoger a los niños de clase de piano. Hidratarse, controlar las calorías. Satisfacer a su yo mismo que clama mejorías. Y soportar el estrés de la mediana edad. Y mantenerse sano en pequeñas carreras alrededor de su barrio. Y exorcizar la idea mediocre de la muerte. Y superar el estrés. Puede siempre aceptar uno de los kits que le ofrecemos hoy. Ante usted tiene estos kits de pensar. Están adecuados a su manera de enfrentar el presente. Después de todo, ¿qué sabe usted de política, de filosofía, de macroeconomía? Usted no tiene tiempo. Está muy ocupado en charlas de bar delirando a lirones. Y lapidando de nanoesputos a la diosa verdad. ¿Le preocupan las energías renovables? ¿Los animales como las cacatúas? ¿Los septiembres calurosos? ¿El pet hecho descaro en la botella del agua? Hágase con el kit CI. Unos cuantos argumentos para que destelle usted las reuniones. El manual viene con cuatro páginas ilustradas y no es necesario leerlo entero. ¡Por Dios! ¿Es usted un patriota? ¿Y le interesan todas las fiestas nacionales? ¿Piensa que la crisis religiosa es una gran pérdida de valores? ¿Mantendría cualquier cosa siempre intacta? ¡Hágase con el kit DN! Será usted confirmado en sus teorías más conspiratorias. Además, le adjuntamos un catálogo discreto de formas de introducir banderas e insignias en las cosas más inverosímiles. Cadenas de perro, tirantes, tapones para los oídos. ¿Es usted una persona que se dice a sí misma abierta con el mundo como patria? ¿Por un interés en la justicia que se sale de su camisa cada día? ¡Hágase con el kit II! ¿Le mandaremos un resumen sobre cómo sobrevivir a una ONG? ¿Cómo educar desde lejos a su niño apadrinado? ¿Adjuntamos un pañuelo palestino de regalo y ante cualquier revés llamar fascista al mensajero? ¿O por el contrario, muestra usted inquietud por la mujer victimizada? ¿No quiere quedar mal en las comidas de empresa por sus continuos micromachismos? Adquiera el kit FR, al que le acompaña un estupendo PowerPoint con discursos en bucle de actrices y modelos garardonadas por algo. Gratis un ping con estereotipo. Sea intenso, pero no demasiado. La gente se agota con los intensos. Recuerde que usted no quiere cambiar la realidad. Solo quiere convencer al comensal que tendrá su izquierda esta noche. Todos los kits vienen coloreados para reivindicar su postura. Recuerde que sectarios son siempre los otros. No es posible mezclar kits. Para eso ya está la realidad. Pero usted no necesita realidad. Usted se merece consumir verdad. ¡Aplausos! ¡Hala! Y ya para acabar... Ya de amargaros... Hombre, alguien tenía que pagar mi mala leche. Hoy vaya a ser pues otro. Además, no he bebido ni una cerveza. Estoy muy contenta por mí. Bueno, resulta que yo cuando tenía 18 años pensaba que era... Qué puñetas, hace tanta gracia. Hace mucho, ya lo sé. Bien, cuando yo tenía 18 años no me gustaba nada porque era una niña diferente y no encajaba. Y me dediqué a autodestruirme. Cuando cumplí 40, me di cuenta de que en realidad era más normal de lo que parecía. Tampoco me sentó muy bien y me dediqué a autodestruirme. Y, de repente, he pensado... Mira, cuando llegue a los 60, me voy a destruir ahora. Para que cuando llegue a los 60, ya esté destruida. Entonces... O sea, ya esté relajada por fin, ¿no? Y entonces me dediqué a hacer un libelo de las viejas que seré. Que también rulan por el barrio. ¿Seré vieja niña? La rebequita cruda con volantes, horquillas, zapatos abrochados, dolor occidental sobre los hombros, acordeón. ¿Pisaré bibliotecas y me acostumbraré a llamar pasado a lo que tengo? ¿Seré vieja joven? ¿Me echó un teñido rapado parcial que se niega al futuro y solo confronta presente? ¿Me haré piercings para ajustarme al lema de mantente joven para seguir siendo consumidora activa a partir de los 60? ¿Llevaré leggings ajustados como mi idea hilvanada de la verdad oriental? ¿Acostumbraré cuñas de esparto? ¿Iré de crucero abarrotado por las islas jónicas? ¿Seré vieja retocada? ¿Operada y elitista en exposición que no valora más allá de su mueca imperceptible? ¿Me apetecerá ser la interesante señora en el cóctel de empresarios? ¿Desearé vivir atada a un cuerpo que se muere por dentro y mantener el afuera con su sonrisa arcaica? ¿Querré un Prada alguna vez? ¿Seré vieja de domingo? ¿Combinaré collar pendiente y broche en un solo destello? ¿Traje sastre y cardado con tonalidad lila en el pelo de balbatado bajo el que destella un sol radiando en calva brillante? ¿Iré a sentarme en confitería y me sorprenderá el sobrepeso mientras muerdo el hojaldre con cabello de ángel con las encías tuneadas de dientes porcelana? ¿O seré vieja de batita? ¿Esa que hiberna en invierno y sale en verano con su uniforme de camisola floral, con su paso dolor sobre un andador roñoso rondando el barrio, y saldré al supermercado sola y regalé mi poto untado en asfalto y no me preocuparé de mi pelo como pluma que deja ver la raya del tinte? ¿Cuál seré de todas ellas? ¿Es posible salir de lo que somos? ¿Es posible evitar lo que hemos sido? Gracias. Aplausos. 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 Gracias.